Bueno, hay una importante oferta laboral, en este caso es del Consejo Escolar de Patagones. Está buscando a un contador o a una contadora, puede ser un estudiante cursando el último año o recibido. Quienes estén interesados en obtener este trabajo, repito, es para contadores, deben acercar el currículum a la calle Celedoño Miguel 51 de Carmen de Patagones. Repito, el Consejo Escolar de Patagones busca contador o contadora, estudiante cursando el último año o recibido. Quienes estén interesados deben acercar el currículum a la calle Celedoño Miguel 51 de Carmen de Patagones. Repito, esta es una importante oferta laboral.